Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión volvemos a revisar otro más de mis autitos Ticats y bueno, en esta ocasión se trata de otro Hot Wheels ficticio y en esta ocasión es uno que bueno, me compré hace algunos días atrás en un puesto en una estación del metro de acá de Santiago de Chile y bueno, además me encantó mucho cuando lo vi al comprarlo y decidí quedármelo y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de la camioneta K-Trak Mighty Ka versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver a este vehículo, como yo ya les dije, esta es una camioneta esta camioneta se llama Maitica y bueno, como todos sabemos está basada en las camionetas K-Trak que provienen de Japón que si fueran furgones serían como pan de molde, igual como los furgones pequeños tanto japoneses como coreanos y chinos y bueno, de hecho y es precisamente una K-Trak modificada como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que el color que predomina en esta camioneta K-Trak es el color morado y podemos ver que entre sus detalles, podemos ver que están simulados sus retrovisores su limpia parabrisas, sus faros, su parrilla, bueno, su parrilla auxiliar en lo que es el paragolpes o parachoques o defensa como quieran decirle el espacio para la matrícula, para la patente y bueno, podemos ver que sus llantas son de color negro con bordes en cromado plateado bueno, podemos ver ahí que están simuladas también sus puertas y están detalladas las perillas de las mismas simuladas y detalladas y podemos ver que ahí dice asada, Tire Shop debe ser una marca ficticia precisamente bueno, y acá podemos ver una palabra escrito con escritura japonesa, acá lo que es la parte de la pick up podemos ver que las ventanas tanto del parabrisas así como de las ventanas así como de las ventanas laterales y la ventana y también la parte posterior son en traslúcido podemos ver, bueno, podemos ver que acá atrás, bueno, podemos ver que ahí tiene una rueda de refacción bueno, o neumático de repuesto, rueda de repuesto, llanta de repuesto, bueno, como quieran decirle más una caja de herramientas y una patineta, un skate, también en esta montado en lo que es la pick up bueno, y acá podemos ver también este otro logo de esta marca ficticia asada podemos ver que tiene detalladas sus luces de freno en color rojo y sus luces direccionales e intermitente en color naranja bueno, podemos ver que acá, bueno, acá podemos ver que tiene el escape simulado y podemos ver acá que en el costado derecho está el emblema de Hot Wheels aplicado en color negro bueno, podemos ver que además el volante está situado en el costado derecho ya que como sabemos en Japón se conduce por la izquierda y por lo tanto los vehículos de ese país, al igual que en Reino Unido conducen por la izquierda y con el volante situado en el asiento derecho muy, muy bonito este autito y bueno, y acá podemos ver estos mismos rótulos ya antes mencionados en este otro lado muy, muy bonito, muy bonita esta camioneta y bueno, podemos ver que las ruedas de este vehículo, bueno, también se deslizan perfectamente sin ningún problema y bueno y bueno, finalmente para recomendarla, bueno, se las recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos Diecats también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de todo tipo de vehículos Diecats también se los voy a recomendar 100% y bueno también quería decirles que bueno, como yo ya les dije anteriormente este lo compré en un puesto en el metro de acá de Santiago de Chile pero no, me acuerdo que me costó bien barato pero no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó bien barato y bueno y espero poder encontrar otra Maitica como esta pero en otro color y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios videos reviews y con esto cierro este video adiós, camifuera, chao